Así es, muy buenas tardes. La Municipalidad de Mexicanos está implementando nuevas medidas para prevenir contagios de coronavirus, entre ellas establecer horarios en los comercios y mercados, prohibir el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública y además se está analizando una sanción económica para quienes no porten mascarilla al salir de sus hogares. A continuación veamos el reporte que les he preparado al respecto. El lavado de manos es fundamental para prevenir el coronavirus y en mexicanos, la comuna ha colocado dispensadores de alcohol gel y lavamanos para comerciantes y compradores en las entradas de los mercados de esta localidad. Está bien hecho esto porque la contaminación ahorita está bien fregada con el COVID y como la gente no entiende, entonces eso se contamina más. Pero para mí está bien porque esto que han hecho, para mí está bien excelente porque así la gente se sanitiza las manos, su cuerpo y todo y se va a comprar al mercado. El Gobierno Municipal está ejecutando una serie de estrategias en zonas de más aglomeraciones como los mercados, que abrirán de 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. El fin es que se reduzcan los contagios por la pandemia. Los mercados van a permanecer abiertos al público de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde. Al igual pues que vamos a profundizar que las tiendas en las diferentes colonias deberán de cerrar a las 6 de la tarde. Vamos a hacer énfasis también en el tema de las pupuserías, de las tortillerías, que también el tema de los negocios de comida solo va a ser para llevar, pero las pupuserías en nuestros mexicanos van a estar habilitadas hasta las 8 de la noche. También estamos ratificando la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en los lugares públicos. La Municipalidad está valorando imponer una multa económica a quienes no utilicen mascarilla en la vía pública. Va a ser una sanción económica, que no les quepa la menor duda, porque debemos de presionar desde todo ámbito. El Edil Simón Paz agregó que de ser necesario acompañará la implementación de cercos sanitarios en la localidad. Nosotros con el mayor de los gustos vamos a colaborar con el Ministerio de Salud, proveyéndole víveres a las personas, bebidas, pero también es algo complejo, porque hay que entender que hay gente ahí que puede trabajar en la empresa privada y va a ver también que la empresa privada tome cartas en el asunto. Mexicanos es el tercer municipio de San Salvador con más contagios. A la fecha se registran más de 380 casos. El alcalde hace un llamado a la ciudadanía para colaborar con las medidas. Con imágenes de Juan Castellanos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos.